reconocida, reconocida, es Pati Valle, ella es originaria de Temitsko y también ella dice que ya va a, está a punto de terminar su carrera deportiva, ya tiene veinticinco años en este ambiente y piensa seriamente que la siguiente participación podría ser la última de su carrera deportiva en los Juegos Paralímpicos precisamente de Tokio veinte veintiuno. Pati representa desde hace muchos años al estado de Querétaro ahora, ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué no es de Morelos? Sí, pero ya ve que aquí no hay apoyos, aquí te dicen pues no hay dinero, déjame tu solicitud y veremos en dos, tres años. Bueno, entonces ella está patrocinada por el estado de Querétaro donde ha recibido el apoyo al cien por ciento pero ahora, debido a la cuarentena causada por el COVID-19, ha tenido que adaptar sus entrenamientos en la parte técnica, ya que no cuenta con alberca. Entonces, pues, se las ha tenido que ingeniar ha tenido que adaptarse utilizar pues pesos en arroz botellas de agua cosas semejantes para seguir entrenando y estar en las mejores condiciones para los Juegos Paralímpicos de Tokio el próximo año. Pues ni hablar así son las cosas cada quien tiene su destino su manera de enfrentarlo y lo que sí es importante y ese es el mensaje no hay que rendirse hay que continuar como se pueda y llegar a las competencias y ganar. Suerte también que se mantenga en esa situación la sirena morela en sí en esa situación con la sirena y que se muestra